En Colombo que chimba del parque, el parque no tiene sangre, no tiene sangre en la mente Oiga el maestro, que estamos allá en el extractor, se dice Pero vamos por acá, una ulla Como así, como así men Yo quiero que toda la gente de acá del lado, que quiera una ullita bien chimba Vámonos por acá, una ulla Díselo Colombo, ¿cómo? Yo he probado, caminando, con un flujo violento, o con un riquete en carro Y el gente puede ver en la disco jugando al escuadrón, que dice así Díselo, ¿cómo? 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 Y así me acaba de llegar al maricito, y nada más y nada más Díselo Colombo, ¿cómo? 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 Voy a enojecerme, te fuiste, tengo una vida por delante, va a encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer, de qué voy a morir. Yo sé que fuiste, tengo una vida por delante, va a encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer, de qué voy a morir. ¡Gracias por ver el video!